Fue la noche en que Gabriela y Sey regresaron a casa después de recorrer Kuo, y ambos regresaron a una fiesta y una cena con su kiyaki. Michael, Azazel, Dulio, Griselda, Sir Cechs, Graifia, el equipo de Bali y los nobles Terrias y Sona se habían reunido para una fiesta. No había exactamente ninguna razón para ello, pero era solo para que todos se divirtieran. Antes de que la reunión pudiera comenzar, los tres líderes de las tres grandes facciones se pusieron de pie para decir sus palabras ya que habían pensado en la reunión. Todos, si pudiéramos tener su atención, por favor. La voz alta pero suave de Michael resonó. Esta noche, simplemente queríamos crear una reunión para que todos pudiéramos relacionarnos y conocernos mejor y pasar un momento relajante. Sir Cechs declaró brevemente su objetivo. Así que come, bebe y diviértete mientras aún eres joven. La pieza de Azazel era como la de un anciano que en cierto sentido era él. Había varias mesas preparadas con múltiples tazas y botellas de bebidas para que todos pudieran acceder. Mientras esperaban que se cocinara el sukiyaki, estalló una conversación entre diferentes grupos mientras hablaban de diferentes cosas mientras bebían diferentes bebidas. Entonces, Gabriel. Escuché que te has unido al arendes ekiyute. ¿Estás de acuerdo con eso? Azazel sonrió, interesado en ver si iba a haber una pelea de gatos. Azazel simplemente se rió. Lo aceptas más que otros. Sir Cechs se rió entre dientes mientras miraba a Rías, quien hizo una mirada defensiva. Originalmente estaba tratando de mantener a Isai para ella sola, pero los tiempos cambiaron de opinión. En una mesa, Irina, Griselda, Xenobia y Asia hablaron sobre su religión. Ya he leído la Biblia varias veces y tengo muchos versículos favoritos. Asia tenía brillo en los ojos cuando hablaba de su tema favorito. Eso es bueno. Como creyentes, debemos aprender lo que podamos. La respuesta de Griselda fue bien recordada por todos en su mesa. Les digo lo mismo a los demás en mi club en la escuela. Irina estuvo de acuerdo. Como presidente del consejo estudiantil, leí las actividades del club que propusieron y tengo que decir que no a algunas cosas. Xenobia reprendió estrictamente cuando Irina hizo una mirada de protesta. Kiba, Artur y Tsubasa estaban interactuando en una mesa mientras conversaban sobre un tema desconocido. Yura-san, escuché que eres muy popular entre las chicas de la escuela. Kiba intervino suavemente. Tsubasa hizo una mueca sombría en respuesta, a lo que Kiba también se disculpó. A varias chicas les gustó porque creen que tengo cara de bisounen. Es triste, de verdad. Mientras Tsubasa hablaba, miró a Issei, de quien estaba enamorada. Debería estar bien. Si te esfuerzas lo suficiente, posiblemente podrías hacer que alguien se fije en ti. Artur le aconsejó porque sabía lo que era enamorarse. En otra mesa, Koneko y Dulio estaban hablando sobre diferentes comidas mientras Tomoe Meguri y Rey Yaku-saka los entablaban una conversación. Me gustan los bocadillos y los pasteles principalmente, pero también me gustan otros tipos de alimentos. Koneko habló alegremente mientras Dulio asentía con la cabeza. También me encanta comer pasteles. En especial, me gusta el Mont Blanc. Dulio sonrió al pensar en ello. ¿Podría decir qué tipo de países extranjeros ha probado, Dulio-san? Rey ya preguntó cortésmente. Yo también quiero escuchar. Meguri sonrió mientras miraba más de cerca de Dulio, a quien no parecía importarle su energía. Gasper, Sagi, Momo y Ruruko estaban sentados en una tercera mesa mientras Gasper y Sagi intercambiaban historias sobre sus experiencias traumáticas en Grigori. ¿Sabes, me lanzaron una bola de demolición? Era demasiado grande para que yo la atrapara, incluso si me ayudara. Sagi lloró un poco al recordar el dolor. Está bien, Gen-chan. Ya no tienes que volver allí. Momo tranquilizó a Sagi mientras tomaba un gran trago de agua. También recuerdo algunos malos momentos. Una vez, un ángel caído me tomó y trató de usarme para un experimento. La forma en que se reía era aterradora. Gasper tembló. Ruruko hizo todo lo posible por calmar a su hijo menor, que parecía querer volver a su caja. Tsubaki, Akeno, Rias y Sona estaban hablando sobre su futuro en su propia mesa. La Rating Game School casi ha terminado con la reconstrucción, pero tomará un tiempo mejorar la seguridad. Estoy agradecido por el apoyo de todos. Sona se inclinó agradecida cuando Rias desestimó su actitud formal. Cuando quieras, Sona. Somos mejores amigas, después de todo. Además, quería preguntarte algo. ¿No vas a notar los sentimientos de tu peón por ti? Rias preguntó con una sonrisa traviesa. Sona hizo una mirada tímida y neutral. Era obvio que ella no iba a decir nada. Además, Tsubaki-san. ¿Has progresado con Kibakun? Ufufufu. Akeno sonrió tortuosamente mientras Tsubaki perdía la compostura. Era como si saliera vapor de su cabeza. Bueno. N no. A. Um. Intentó hablar pero con Kiba al alcance del oído, no pudo decir nada. Bikou, Kuroka, Lou Garou y Fenrir compartieron una mesa mientras hablaban sobre diferentes tipos de especies y razas. Dime, pensé que ustedes dos estarían peleando. Siendo un gato y un lobo y todo eso. Bikou bromeó como Kuroka. Kuroka le dio a Bikou una mirada irritada. Si quieres una pelea, ve a otro lado. Ella replicó con una sonrisa provocativa. Lou no dijo nada mientras esperaba que el Tsukiyaki terminara de cocinarse. Junto a él, Fenrir simplemente se sentó en silencio mientras miraba la carne en la olla mientras Kuroka y Bikou comenzaban a discutir juguetonamente. Rabel, Rosweise, Lefai y Benia estaban hablando de sus diferentes experiencias con la magia, con Benia siendo bastante aterradora de encontrar pero interesante de aprender. Bueno, realmente no puedo usar la marca de magia de mi familia, así que desarrollé la mía. Rosweise mostró una runa en su mano mientras Lefai miraba de cerca. Eso es increíble e ingenioso. Lefai sonreía feliz mientras estudiaba lo que le dijo Rosweise. La próxima vez que tengamos un evento Oppa y Dragón, puedes venir como Bikou. Rabel ofreció amablemente a Benia y Lefai pases de primera clase para los eventos de Oppa y Dragón. En serio. Eso es genial. Gracias. Benia estaba emocionada y se sentía extremadamente afortunada de haber obtenido un pase a Bik gratis para ver a Oppa y Dragón en persona. Azazel, Sircets y Michael estaban charlando sobre los viejos tiempos e incluso estaban pensando en establecer una noche de chicos, lo cual fue sugerido por Azazel. Hombre, desde que Shemaza y Barakiel llegaron a posiciones más altas, ya no he tenido muchos amigos con quienes beber. Todos se están casando y teniendo hijos. Azazel tomó un gran trago de su licor derrotado. Bueno, si te hace sentir mejor, tengo tiempo los fines de semana para ir a beber. Sin embargo, tendré que beber con moderación. No quiero ser una mala influencia para Milikas y Graifia me matará. Sircets se rió de todo corazón. Creo que mis fines de semana también están desocupados. Tenga la seguridad de que puedo hacer tiempo. Michael le dio a Azazel una sonrisa tranquilizadora. Azazel realmente se estaba sintiendo solo. Gabriel, Tosca, Valeria y Graifia estaban hablando en su propia mesa. Las mujeres en realidad se llevaban muy bien. Era un área agradable y madura para los cuatro. Tosca era sorprendentemente madura a pesar de que todavía parecía muy joven. Graifia, que no estaba de servicio como sirvienta, bromeaba especialmente con las otras mujeres en su mesa. Entonces, Gabriel-san, escuché que te uniste al harén de mi cuñado menor. Graifia hizo una pequeña sonrisa cuando Gabriel la sintió con alegre deleite. Sí. No podría estar más feliz. Conocer a Issei fue una de las mejores cosas que he hecho. Gabriel sonrió tan brillantemente que fue como si se hubiera convertido en un pequeño sol. Me pregunto cuándo podré enamorarme y tener a alguien que me abrace con amor. Valeria se preguntó si alguna vez encontraría a esa persona. Yo también. Sin embargo, creo que mi oportunidad llegará. Tosca miró a Kiba, quien todavía estaba envuelto en una conversación con Artur y Tsubasa. En la última mesa, Issei y Valeria estaban hablando de varias cosas que estaban sucediendo últimamente, con Draghi y Albion hablando de varias cosas del pasado. Todavía no recordaban por qué habían comenzado a pelear. Me las arreglé para lograr el entrenamiento que me dio el primero, pero necesito volverme aún más fuerte. Incluso he intentado hacer nuevas técnicas también, ahora que tengo Wyvern Fire y Esi Penetrate. Issei sintió una sensación de logro pero también sintió una sensación de frustración. Eso es bueno. Te estás volviendo mucho más fuerte. Pronto, podremos tener nuestra pelea y resolver nuestra rivalidad. Valeria se rió un poco al ver el poder que Issei había usado para atravesar las defensas de Rizebim. Mientras tanto, Albion y Draghi estaban teniendo su propia charla. Chichi esto, chichi aquello. Ridículo. Draghi habló con un tono indiferente. Quetsu esto, quetsu aquello. Albion reflexionó con un tono disgustado. Nunca más lloraremos por eso. Adelante. Vamos a ganar. Declararon al unísono mientras forjaban una alianza mortal contra los apodos de senos y tetas. Todos estaban pasando un buen rato mientras comían y conversaban. Pero cuando salió el alcohol, todos los adultos se emborracharon por la fuerza del licor que trajo Azazel. Los miembros más jóvenes de la reunión simplemente bebían jugo y té que trajo Azazel, pero también había enriquecido sus bebidas con una nueva y poderosa poción mágica que creaba efectos que hacían que alguien actuara como si estuviera borracho aunque lo que bebían no era alcohol. Esto condujo a una noche muy interesante y muy desastrosa. Había cosas sucediendo en áreas individuales por lo que todo el lugar no estaba en total desorden, todavía. Michael quedó inconsciente después de diez tiros. Azazel lo había hecho beber y cuando Michael se levantó de nuevo, mostró una actitud mandancia. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Ponte a trabajar. Señaló a personas invisibles e inexistentes mientras alucinaba. ¿Por qué estoy tan atrasado en la vida? ¿Cómo envejecí tanto? Azazel gritó mientras contemplaba su vida. Graifia. ¿Dónde está Graifia? Sircex miró a su alrededor cuando vio a Graifia, bebiendo en silencio en un rincón. ¿Ese Sircex? Se encogió un poco cuando vio que estaba borracho. La última vez que esto sucedió, no podía recordar por qué se había desmayado. Todo lo que recordaba era que estaba en una cama. Graifia, mi esposa. Te amo. Sircex la abrazó con fuerza mientras Graifia intentaba escapar de su cálido y ebrío abrazo. Ve por favor, déjalo ir. Ella gimió cuando Sircex la besó. Luego hizo algo que nunca hubiera hecho estando sobrio. Le hizo beber una copa de vino, lo que la tomó por sorpresa y también la emborrachó. Ella y Poi miró directamente a Sircex. Sircex-chan. Te atrapé. Cuando Graifia comenzó a actuar borracho, el modo de seguridad mental de Sircex se activó y lo devolvió la sobriedad. Una medida de seguridad realmente útil, de verdad. Hey Graifia. ¿Qué está pasando? Sircex se dio cuenta de que estaba atrapado en un abrazo en el que acababa de ponerla. Sircex-chan. Te amo. Amo a nuestra familia por eso, Graifia tenía una mirada traviesa en sus ojos mientras miraba a Sircex como un caramelo. Hagamos de mí y que a su hermano mayor. Se abalanzó sobre Sircex mientras él intentaba luchar contra ella. Se levantó de su silla y corrió alrededor de la mansión con una Graifia borracha a cuestas. Sircex-chan. Espera. Llamó lindamente mientras comenzaba a cazar a su esposo. Guiakun. Ven aquí. Tengo algo bueno para ti. Valeria tenía un rubor de borracho en su rostro cuando había agarrado a Gasper. Afortunadamente, Gasper no estaba borracho, pero eso sería su perdición. Toma, cómete a este Guiakun. Valeria empujó algo en su boca cuando Gasper comenzó a estallar en lágrimas. No. Ajo. Gritó. Antes de que pudiera escapar, Valeria hizo una mirada malvada mientras comenzaba a quitarle la ropa de niña y lo obligaba a usar ropa de hombre. No. Valeria. Detente. Gasper no podía detenerla ahora que había perdido la batalla de la fuerza de voluntad. Te tengo, Yasuke. Eres todo mío para torturarte ahora. Ejejeje. Valeria se rió con una sonrisa sádica mientras arrastraba a Gasper a alguna parte. Senpai. Sálvame. Gasper llamó pero no venía nadie. Se dio cuenta de que estaba condenado. Sona estaba sentada en su mesa bebiendo tristemente porque ella también se había emborrachado. ¿Por qué ningún hombre es tan inteligente como yo? A este ritmo, moriré sin nadie lo suficientemente inteligente como para ser mi novio. Tomó otro trago de su jugo y pasó mientras Sagi se dirigía hacia ella, aunque también estaba borracho. Kaichou Senpai. Por favor fíjense en mí. Lloró hasta que Momo y Ruruko lo atraparon. Te tengo, Genchan Momo tenía un rubor de borracho en su rostro y estaba hipando para agregar a eso. Sagi Senpai, diviértete conmigo. Ruruko lamió seductoramente el rostro de Sagi, quien se estremeció de sorpresa. Las dos mujeres arrastraron a Sagi a quien sabe dónde y no fueron vistas por el resto de la noche. Todo lo que habían hecho cuando se perdieron de vista fue jalar a Sagi gritando. Mío. Mío. Kiba estaba siendo atacado por Tosca mientras ella, borracha, intentaba seducirlo. Isaya-chan. Ven aquí. Vamos a jugar. Hizo un puchero cuando Kiba siguió esquivándola. Ella estaba constantemente tratando de agarrarlo, pero él seguía deslizándose fuera de su alcance. Tosca, por favor, contrólate. Kiba logró evitar emborracharse con el alcohol enriquecido, pero ahora tenía que preocuparse de que Tosca lo persiguiera. Había intentado que varios otros se calmaran, pero Tosca lo había ocupado. Isaya, si no vienes a mí, entonces haré que te quedes abajo mientras me divierto, Tosca hizo una cara roja y una mirada sugerente que hizo temblar a Kiba. No, Kiba-kun es mío. Él es mi juguete. Dame. Tsubaki gritó mientras perseguía a Kiba mientras miraba de un lado a otro con Tosca. Tonterías. Fue todo lo que dijo mientras corría por su vida. Venia estaba haciendo trucos giratorios con su guadaña mientras imaginaba borracha una audiencia. Seguro que ganaré el desafío de girar la guadaña. Ella gritó cuando se desmayó por el jugo de la poción mágica. Darou simplemente había evitado beber cualquier jugo que Azazel hubiera traído y subió a una habitación de invitados que Isaya le había dicho que era suya. Reya estaba usando su sacred gear, persona exploradora para tomar fotos vergonzosas de todos mientras se reía con picardía. Entonces es chantaje. Ella se rió mientras continuaba tomando fotos. Griselda había decidido que debía evitar participar en el caos y se acostó en su habitación. Decidió que dejaría a todos libres por una vez. Dulio estaba señalando a la nada mientras comía una tonelada de pasteles mientras informaba el pronóstico del tiempo en un tono de borracho. Mientras hablaba, el clima realmente bajó como había dicho. Él dice. Esta noche, tendremos una noche nevada con vientos helados en la parte superior en los treinta inferiores. Tomoe Meguri quedó inconsciente al instante por beber el jugo de la poción mágica, por lo que estaba tan silenciosa como el pomo de una puerta. Tsubasa estaba de mal humor mientras lloraba. ¿Por qué todos piensan que soy un niño? Soy una niña. Ella gritó porque quería que Issei-senpai, Er, Issei la notara. Bikou se estaba comportando como un mono mientras saltaba por el techo mientras hacía ruidos de mono. Caída. 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 Gritó mientras se reía. Solía tirar cáscaras de plátano vacías como una broma, pero siempre se resbalaba con ellas mientras nadie más lo hacía. Arthur se contuvo y decidió no involucrarse y se fue a dormir. Él no iba a despertar en mal estado. Fenrir estaba aullando como un lobo y persiguiendo su propia cola mientras le sacaba un poco de jugo a Lefai. Lefai estaba borracha dibujando y garabateando alrededor de las paredes de la residencia you-dou de manera infantil hasta que chocó contra una pared y comenzó a hacer pucheros y llorar. ¡Waah! ¡Oni-chan! Ella se lamentó. Más rápido que un rayo, Arthur corrió hacia atrás y vio a Lefai llorando y luego quedándose dormido. Su modo de hermano mayor se activó y la llevó a la cama porque temía que pudiera lastimarse si la dejaba desatendida. Balí, de alguna manera, se había visto influenciado cuando Azazel empujó una botella entera de la poción mágica por su garganta. Yo, soy, el, rey. ¿Quién es el próximo retador? Gritó triunfalmente mientras miraba a su alrededor en busca de alguien que lo desafiara a una pelea. Balí, cálmate. Albion trató de detenerlo, pero Balí simplemente miró a su alrededor y giró en círculos aturdido. ¿Quién dijo qué? Gritó mientras seguía girando en círculos para encontrar la fuente del sonido. Kuroka estaba con Koneko, riendo con ella mientras jugaban como niños. Hopescoch. Tuak. Tu. Kuroka y Koneko se gritaron mientras se perseguían. Se molestaban unos a otros mientras actuaban como niños. Nofwai. One-chan. Koneko hizo un puchero mientras perseguía a Kuroka. Asia estaba ocupada tratando de cantar, pero su voz seguía quebrándose mientras intentaba cantar una melodía. Si no estuviera borracha, su verdadera habilidad para cantar podría haber sido evaluada. Issei-san. Esta es para ti. Ella gritó mientras emitía un sonido que era como un chillido. Irina estaba con Xenovia, discutiendo. Bruto de grandes pechos. Irina le disparó a Xenovia. Bebé de pechos grandes que se autoproclama. Xenovia respondió. Irina parecía atónita y luego comenzó a mirar a Xenovia antes de salir corriendo y llorar. Que jajaja. Issei-kun. Xenovia está siendo mala. Corrió mientras intentaba buscar a Issei. Xenovia luego comenzó a entrar en pánico cuando Irina se fue. Irina. ¿A dónde fuiste? No me dejes. Luego corrió tratando de encontrar a Irina. Rabel guardó silencio, pero sus acciones no. Estaba bailando un balsola y, finalmente, se tropezó con una silla y giró con gracia para evitar caerse de bruces. Rosweiss se había convertido en una especie de delincuente. Posó como tal y empezó a hablar como tal. Sin embargo, esta vez no estaba vomitando ya que no había ingerido alcohol. ¿A quién estás mirando? Te voy a joder. Ella le gritó a un alma desafortunada mientras continuaba escupiendo blasfemias. Aqueno se había enganchado a Rías mientras jugaba un juego de descargas estáticas con ella. Rías, juguemos al pastel de Patty. Aqueno la incitó tortuosamente con una cara roja. Mientras tocaban y aplaudían, Aqueno generaba una descarga estática que golpeaba a Rías. Parecía que Aqueno se había convertido en una s astuta. ¡Ay, Aqueno! Rías se levantó y salió corriendo de la habitación. Cuando salió corriendo, saltó, giró, bailó, cantó y se rió mientras avanzaba. Soy una princesa. Puedo hacer lo que quiera. Soy libre. Gritó como una princesa mientras iba a buscar a Issei. Gabriel, que no se emborrachó ya se había ido a buscar a Issei. Issei, que logró ser sabio, salió de la habitación y se fue a una habitación de invitados para esconderse. Su habitación era demasiado peligrosa para ir a ella, por lo que lo mejor era una habitación de invitados escondida. Se escondió debajo de las mantas sobre montones de mantas y esperó a que el ruido se calmara para poder dormir en paz y comodidad. De repente, sintió un peso sobre él y luego un par de brazos lo rodearon. Se quitó la manta para ver a Gabriel sonrojarse y mirarlo con dulzura. Te atrapé. Ella se rió mientras quitaba algunas mantas y se acurrucaba junto a él. ¿Qué estás haciendo aquí? Issei se preguntaba cómo lo encontró, pero ya no le importaba. Vi que te habías ido, así que fui a buscarte. Se está poniendo muy ruidoso abajo. Gabriel lo miró mientras ella besaba su barbilla. Sí, yo también salí antes de que todos comenzaran a actuar como locos. Issei se alegró de tener compañía que no estaba borracha. Desafortunadamente, estaba equivocado. Gabriel estaba borracho. Gabriel deslizó sus brazos alrededor del cuello de Issei y lo apretó en un abrazo mientras acariciaba su pecho y entrelazaba sus piernas. Issei. Issei. Te atrapé. Eres todo mío. Gabriel continuó acurrucándose y abrazando lindamente a Issei hasta que protestó. Gabriel. ¿Estás bien? Preguntó Issei, preocupado. Issei, tengo hambre. Aliméntame. Ah. Gabriel dijo cuando vio varios platos de comida junto a la cómoda junto a la cama. Issei se dio mientras tomaba una fruta y la ponía en la boca de Gabriel. Issei. Llévame. Gabriel preguntó borracho. No. Issei se arrepintió de sus palabras cuando Gabriel comenzó a sollozar y llorar. Issei ya no me quiere. Volvió a sollozar hasta que Issei se arrodilló sobre una rodilla. De acuerdo. Issei se rindió derrotado. Yay. Te amo, Issei. Gabriel se subió a la espalda de Issei mientras él la llevaba a cuestas. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe cuando todos en el harén de Issei los encontraron. Issei, ¿qué hay de mí? Todos hablaron al unísono cuando Issei comenzó a entrar en pánico. Todos estaban actuando borrachos y él era solo una persona. Correr no era una opción ya que la salida estaba bloqueada. Espera. Hablemos primero. Issei retrocedió cuando todas las chicas hicieron miradas celosas y se acercaron poco a poco a él. Issei, protégeme. Gabriel le dio un beso en la mejilla, provocando un frenesí en las otras chicas. Oh, bueno, esto vale la pena. Issei reflexionó y luego se arrepintió de sus palabras. A la distancia, Kuroka miraba con interés y celos al ver a tantas mujeres agolparse a su alrededor. Yo también quiero entrar. Murmuró antes de que terminara la noche. Definitivamente iba a acercarse a él.